Hola y cómo están? Bienvenidos a Obsesiones del Jardín. Yo me llamo Angie y mi esposo está detrás de la cámara, Ambrose, y estamos hoy en nuestro jardín. Nos encontramos en nuestro jardín. Vivemos en Virginia, zona 7B de jardinería en los Estados Unidos. Estamos en pleno verano y hoy quiero enseñarles algo tan bonito que está floreando en este tiempo del año. Es el jebisco, pero este es jebisco perene. Es un jebisco llamado rosa malva y aquí está en el lado. Ya floreció, ya ha hecho muchas de sus flores. Ya lleva casi tres semanas yo creo de estar floreando, pero yo de todas maneras quería hablar de él porque hay algo muy especial sobre este tipo de jebisco. Este jebisco aquí se llama perfect storm. En español le pueden decir tormenta perfecta. Ahora voy a hablar primero de las flores estilo plato. Miren qué chulada. Miren 7 a 8 centímetros y cuando abren los pétalos son blancos y luego adentro si ven tiene el ojo rojo que va corriendo en líneas como rayitos. Yo creo que por eso le dicen tormenta perfecta, ¿no? Como rayitos y va pintando los pétalos en un rosa bajito. Pero cuando el clima comienza a estar cálido, a refrescar, aquí yo he notado aquí en Virginia, comienza a agarrar un color más rosita, muy, muy bonito. Bueno, ¿qué otra cosa que puedo decir de este jebisco? Florea mucho. Voy a estar enseñando videos del jebisco para que así vean cómo ha estado floreando desde que comenzó. Pero no nomás es bonito por la flor. Otra cosa especial de este jebisco es las hojas. Tiene hoja estilo roble. Si pueden ver aquí qué preciosura, qué bonito. Con más sol, debe de estar plantado en pleno sol para que eche mucha flor. Pero también comienza a cambiar la hoja a un morado escuro, casi negro, muy bonito. Así que cuando todavía no ha comenzado a echar flor o ya va para acabar de echar flor, todavía tienen algo muy bonito que se está viendo en el jardín. Y a mí me gusta tener estas clases de plantas que tienen hojas diferentes para que haya otro interés en el jardín en color, no nomás verde donde quiera, ¿verdad? Ahora, otra cosa muy bueno saber de este jebisco. Este jebisco es de la compañía Proven Winners, pero fue criado por Watchers Gardens. Ellos enfocaron mucho en que este tipo de jebisco crezca más compacto, sea más pequeño para que quepa en jardines más pequeños. Como el jardín que nosotros tenemos no es muy grande, así que es algo muy bueno tener, contar con plantas que puedan caber en espacios pequeños. Así que por eso también es algo muy, muy importante saber sobre este jebisco. Otra cosa que hicieron es la manera de crecer, que creciera un poco más para arriba para que cuando las flores comienzan a llenar la planta, no nomás caigan para enfrente y puedan florear para arriba y se pueda ver la flor. Así que es algo más bonito. También se llena completamente de botones, desde abajo hasta arriba. Y no solamente está floreando por semanas, sino meses en todo pleno verano. Así que es una planta muy, muy bonita para tener en el jardín. Ahora vamos, les voy a enseñar otro porque tengo otro jebisco de esta clase. Este tiene Perfect Storm, aquí tiene ya plantado, ya va cuatro años en este jardín de nosotros. Y aquí hay otro, pero es Bebito, le llamo el chiquito. Bueno, qué bonita la flor, ¿verdad? Este se llama vainilla francesa, pero en inglés tienen el nombre French Vanilla. Tiene un color amarillito natila, muy, muy bajito. Cuando las temperaturas o si viven en partes donde está más cálida sus veranos, cambia más a un bonito bajito amarillo. De todas maneras es una chulada. Esta flor ya está para irse, para cavar. Esa también, miren esa chulada, qué bonita la flor. También tiene adentro ojo rojo, pero no corre para afuera. Esas apenas comenzaron a abrir. Esta ya va para irse, pero miren todos los botones que tiene. Y va a poner más porque todavía no se va el verano de aquí. Miren qué bonito. Y hasta cuando el botón está abriéndose, tiene un color muy bonito. Parece como nieve. Qué chulada. Bueno, ese está chiquito porque tiene dos años en el jardín. Pero de todas maneras está dando mucha, mucha flor. Es más pequeño. No dije la medida del otro. Ahorita regresamos para el otro lado y les digo la medida. Este que se llama French Vanilla mide de 4 a 4. Quiero decir 4 pies de altura y 4 pies de ancho. Ahora el perfect storm. Este rosita aquí. Este mide de 5 de ancho y 4 de altura. 4 pies de altura y 5 de ancho. Así que es un poquito más grande, pero como quiera. Este es algo que puede caber en un jardín pequeño o en un lado del jardín que ustedes quieran ponerlo. O que no quieren algo muy grande. Otra cosa que quería explicarles. Los dos son perenes. Quiere decir que los dos son resistentes de zona 4 a 9 aquí en los Estados Unidos. Así que pasan el frío afuera. Imagínense, puede aguantar hasta zona 4 de frío. Eso es increíble. Es algo muy increíble, maravilloso que puede haber una flor tan bonita, tropical, viviendo en partes de los Estados Unidos en climas muy fríos. Les encanta mucho también la agua. Así que darles mucha agua si quieren flores grandes. Aquí los voy a dejar amigos. Ojalá que les pude dar buena información sobre estos jibiscos. Si tienen cualquier pregunta, por favor dejarlos en los comentarios. Y nos veremos después para hablar un poquito más sobre estas chuladas que tengo aquí que son las ortencias paniculadas. Adiós.